Hijo de su puta madre, me da un pinche calor de mierda, güey Vamos a hacer un pinche grupirri rápido, ya saben, gracias, yo soy el pinche cero, ¿no? Bienvenidos al canal, ya saben, vamos a darle, espérenme Vamos a darle un rato al Ultimate Edition, Papu Lerdo, vamos a darle un rato Este, yo quería hacer unos ajustes antes de empezar a jugar Quiero subirle todo aquí, a ver Este Y quiero bajarle esto, ¿qué onda Tony? ¿cómo estás Papu Lerdo? ¿qué onda? ¿cómo estás carnal? Gracias por acompañarnos un ratito, güey Este, ¿qué pedo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué onda Papu? ¿cómo estás Dani? ¿cómo estás? Carnal Bájate, bájate, ahí está Ahí está, ya, creo que ya le ajusté lo que se le debía de ajustar Sí, a huevo, sí, a huevo, claro Güey, esto te... en el pinche yo, gracias por acompañarme, estaba acomodando Es que todavía no me familiarizo con esta madre, güey, esta parte del control El pinche accesorio este todavía no me familiarizo, güey, pero estuve pensándole y ya Te extrañé, no mames, pues ya estoy aquí, güey, ¿llevo qué? Llevo con hoy cuatro Twitch, el lunes, martes, miércoles, hoy es el cuarto jueves Creo que sí estamos a jueves Pinches drogas, sí, güey Y pues vamos a darle un ratito, güey, vamos a darle un ratito de enfrentamiento Dice, pinche Mac, ¿no te deja hacer stream? No, no es el Mac, güey Ahora sí que... ahora sí que me pegan las sagruras, es mi vieja la que no me deja, güey No, no es cierto, este... son asuntos personales, papu Son asuntos, son cuestiones personales que no me dejan, este... Hacer los streams, pero aquí andamos Dicen, no me llegan, pero no me llegan las notificaciones Entonces, ¿cómo supiste que estaba transmitiendo, güey? Los días anteriores había tenido problemas con... Con el Twitch, papu, Lardo, por eso no, este... Se había dañado hasta apenas ayer que lo desinstalé en la madrugada Cuando bajé el Watt Simulator Lo desinstalé y hasta apenas, este... Hasta apenas, pues ya, quedó este pedo, güey Pero pues bueno, vamos a darle un pinche ratero, güey Un pinche ratón vaquero aquí, güey, este... Ay, papaya de Celaya, ya se oye bien chingón mis audífonos Ya les supe configurar, ya les supe agarrar el pedo aquí a las configuraciones Este... Porque me avisó el Cora Ya empecé esta partida Hijo de su puta madre Partida empezada, ojalá que me haya tocado un buen team, güey Ojalá que me haya tocado un buen team Eh, mensaje del Daniel ZR ¿Quién es ese? Y mi iPod Ay, 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 ando frío, ando frío Pero sí he estado jugando Gears El Gears 3, jugué la vez pasada en la noche Somos cuatro en el stream Ahorita leemos el mensajillo que me llegó apenas Eh, según mi corazón Según mi corazón está por acá todo el pedo, güey Vamos a ver si está la Boomer ¡Ay! Este pendejo me espantó ¿Dónde? ¿Atrás? Por eso, decidanse Tú dale ahí, tú dale ahí Aplicamos la ñera Yo te distraigo y yo te mato Tú lo distraes, yo lo mato Vámonos, vámonos Ese güey que es... Ah, es amigo Ese güey es amigo Ay, 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 ay No activé los yoyopos, Dani Si me pudieras hacer el favor de activar los yoyopos Te agradecería un chinguísimo Tengo apagado mi wifi Para que no cause lag, ya saben Este... Y solamente estoy jugando y transmitiendo Popular 2 Por ahí dan ahí 5B ¡Eh, pincha niña pendeja! ¿Qué onda, Krugas? ¿Cómo estás, carnal? Pásale a jugar, güey A ver si muy pinche chiludo Ahora sí, güey Que se armen las pinches partidas, güey Que se armen, Kainal El cero paga Yoyopos todavía no están activados Apenas los va a activar el Dani 5B Aguanta Marandi ¡Ay, la Marandi! Llegando y apostando Pinche vieja Diciosa Ahorita los activa el Dani 5B Aguántame tantito Con tu permiso Con tu permiso Necesito un Asher, zorra Llevo dos Va a empezar la partida Llevo dos No he muerto ni una Este... Ah, su puta ¡Verga, güey! Eso no se vale, güey Eso no se vale Eso no existe Ya le había centrado yo uno Me tienen que dar puntos Por ese bastardo Sí, a huevo 63 de ayuda Lo dejé bien rojo, güey Primer muerte que tengo En el día de hoy Y aquí había un puto Yo vi a alguien ahorita ¡Ay, güey! No Vi mal Vi mal Ahí están en corta presión En mis redes sociales Papu, si hay gente nueva En el canal Y les mueve el canal Ya saben qué hacer Gente ¿Dónde andan? Está hasta el otro lado Hay que quitarles el boomer Estos putos Ahí está el pinche ram Yo lo rafagueo Yo lo rafagueo ¡Ay, qué bonitos cuadros! Está tirando mi stream ¡Ay, sí! Ahorita me quedo ahí parado Espérame Dice ¿Me vas a invitar ¿O qué pinche cero? Simón, güey Simón, únete Únete Ahorita te pinches Invitamos, carnal Tres oportunidades Cuatro de matarlo Y no lo maté Traen el boomer ¡Mierda! Ya, sí A huevo Traían el boomer Traían el boomer Pásale, Krugas Pásale Ahí están los yoyopos Gracias, Dani5B Besotes en el yoyopo Por eso te quiere un chingo Carnal ¿Qué pasó con tu carnal? Este, Dani5B Ya no lo seguiste haciendo ¿No? Ángel David Dice Vete a Gears 3, papu Ese se lo juego en las noches, güey Más nochecitos sí juego el Gears 3 Ahorita de día le vamos variando Diario, diario he jugado diferente Ayer jugué Watt Simulator Este, antier ¿Qué jugué antier? No me acuerdo qué jugué antier, güey Pero le he estado variando, güey Creo que antier jugué en la noche, Gears Depende de la hora en que me conecte, papu Es el juego que jugamos La tengo Ay, ay, ay Este puede hacer la diferencia Este nos puede dar la victoria ¿Dónde están las zorras? No manches No los veo ¿Qué hago? ¿Estarán de este lado? Oigo pasos Ah, estaba atrás de mí Oigo pasos, güey Pero no los veo Corre, corre, corre No, papu Queda una zorra ¿Dónde, dónde? Márquenlo Queda una zorra Nada más Pero el peor es saber ¿Dónde está? No, aquí no está Se fue a dar toda la pinche vuelta Tenlo por seguro, eh Yo me voy a ir por en medio Vamos a darle la vuelta Yo compré gold Dicen no tener Y luego vinieron los exámenes Y ya Puta madre, güey Se te juntó todo, cabrón Se te juntó todo en la vida Ahí va la ania ¿Dónde estás, pinche general Ram? ¿Dónde, dónde? Ah, ya lo marcaron Ahí voy, ahí voy, ahí voy A la ayuda, ahí voy, ahí voy Me hizo gastarme mis boomers Ven acá, puto Ven, 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 ven ¡Ah! ¿Qué pedo con eso, güey? Pinche lagazo Ya era para que estuviera Allá atrás de ese güey Gastrándolo ¿Ya lo bajaron? Y lo van a bulear No lo pudieron bulear Uy, cinco en el stream Gracias a los cinco Que andan por aquí Dice Y mis yoyopos Los reinicie, güey Saben que cada mes Los reiniciamos Saben que cada mes Se reinicia en la maranda Y también perdieron Sus yoyopos Todos, güey Todos, todos, todos Siete en el stream Gracias a los siete Que están aquí acompañando Un ratito en el Yers Ah, se extrañó mi gorra, papu Se extrañó mi gorra Pero está haciendo Un pinche calorsísimo, güey De la vergui Una pinche aguita De Jamaica, carnal Naturalita Este, ¿qué pasó, Krugas? ¿Le vas a entrar o no? ¿Te vas a abrir o qué? Se te abre Armageddon Hacks de treinta y cuatro Ja, 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 ja Iba muy poco yoyopos, carnal Necesitan más tiempo de stream ¿Por qué nadie estuvo ayer Que jugué Watch Simulator, putos? A ver, cuéntenme ¿No les gusta el Watch Simulator o qué? Está cagado, pinche cabra Eres la mamá, Cero Dice, ¿por qué nos quitas los yoyopos fraude? Se reinician cada mes, carnal Se reinician cada mes Tienes un mes para llegar a la meta Y apostar y todo el pedo, güey Dice, ¿qué pedo con tu colita? Es que tengo calor Tengo calor, Marandi Pues me agarro el cabello de a princeso Para que no se me esté bajando Ahorita que estoy haciendo aquí Oye, dice Cero Ando en un En el tren del mame Exquisito Andas drogando ¿Qué pedo, pinche crugas? Únete, crugas Únete a jugar a mí Es para la calor Es para la calor O sea, traigo la greña bien larga O sea, hay que Hay que acomodarnos Fernando Ríos ¿Cómo estás? Fernando Ríos Aquí andamos, carnal Dándole un ratito Vente a jugar a los Gears Ultimate Edition Yo pago ¿Quién ya compró su apartado del Gears? ¿Quién ya compró su apartado del Gears? Para que me digan Qué personaje les dieron O cómo está el pedo, güey Qué es lo que dan Sé que dan un chingo de cosas Para el Ultimate Edition también Pero no sé qué pedo ¿Quién ya apartó? Putillas del mal Ah, pinche calorcito No mames Dicen, no, güey Es el tren del mame Que incluye a dos ex Y a una Sí, güey La calor, Simón, güey La calor, güey Está bien chingón Yo ya lo aparté, papu Ah, cabrón ¿Y qué te dieron Para el Ultimate Edition? Ah, no mames Pinche calorcito Mira cómo entra el airecito Por la ventana Ah, no mames Que no empiece la partida Que se quede así, güey Ah, ah, ah Ah, qué pinche ricolino, güey Por eso no traigo la gorra también Por eso me la quité, papus Porque pinche calorcito Está de su pinche madre Cámara, ya Saquen la partida Saquen las privadas, papus En los tejados Ay, me caga este mapa, güey ¿Para qué quieres saber Esos saludos? Esa mamada, güey La otra vez estaba leyendo La historia de esa mamada, güey ¿Para qué quieres saber eso? Me caga este mapa Bueno, de menos Traemos la ley de la ventaja, güey Espero que no sea Un acá pinche team Bien pesadote, güey De los contrarios, güey Que nos dejen La ley de la ventaja Y ganarles Y romperles Su puta madre Ah, ya sí no hay uno, güey Holy shit Ya los cuatro, ya Valió madres la partida, güey Valió madres La partiduquen, güey ¿Para qué quieres saber eso? Güey, quién sé qué tanto dice A decir El pinche cero es bien vergas, güey Lo más seguro, güey ¿Qué es lo que debe estar diciendo? Pinche cero es bien vergas, güey Le gusta caerse la rifa, güey Este Ya hice el unboxing de mi camarita Papu cero No mames Dice No me invitas Ah, eres tú Ah, de veras Este ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que ya empezó la partida Deja nomás que acabe esta Y ya me salgo para invitarte Aguántame Me mandas una invitación Ahorita que se acabe la partida Porfas Sí, es cierto Tu mensaje, güey Que me mandaste, güey Ya de decir Invito En lugar de que me mandes Una invitación, güey Me hace decir Invita Vamos a tratar de bajar Ese puto, güey No supo ni qué pedo Este cabrón ¡Huevos! Ahí está Ahí está Ahí está Pinche cero, güey De atascado Luego, luego Ahí estaban los putos Campeándole con su pinche Martillo del alba No manches, cero No me invitas Sí, güey Mándame la invitación, güey Porfas, porfas ¿Qué? ¿Qué les pasó? ¿Se les acabaron o qué? Ah, son ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me pegan, ya me pegan Salieron de atrás Salieron de atrás Porque invadimos ¡Ah! Me centró, güey Hijo de su puta madre Sí lo alcancé a ver Lo iba a cortar Con la pinche sierra, güey ¡Valió madres! Ahí vamos de nuevo Ahí vamos de nuevo ¡Tum! Según yo ya acomodé acá Súper verguísima Mis audífonos, güey Ya debería de Poderlos escuchar Si es uno en una pari conmigo O algo así, güey Ya se ve ¡Qué pedo! ¡Pásate, pendeja! ¿Otra vez? ¿Con el del alba? ¿Otra vez? Les arreglamos asuntito No me voy a descarar No voy a rebelarme Ahí está, ahí está Ahí está El arco, el arco Con el arco Me los puedo coger Desde acá arriba ¡No! Supe ni de dónde Me pegó ese puto Si mi mamá No me deja jugar Se está viendo la telenovela Dile a la señora Por favor Que deje la telenovela Crugás Dile por favor Carnal Que se ponga a hacer la comida O algo No, güey ¿Para qué? Cállate, güey ¿Quieres que me caigan las feminazis Aquí al canal, güey? Me pinches Cierren y me violen, güey No, que haga lo que quiera la señora, güey De todas maneras Esa es su tele Y ya la apagó Nomás que no los bajé ¡Ah, huevos! Por la espalda ¡Ah! Repítelo de nuevo Si no tenía los audífonos Dile que me... Señora, por favor Deje jugar a su hijo Nos hace falta aquí en el equipo No vea las telenovelas Nada más Le dan malas ideas Por favor, señora Préstenos la tele un ratito Y además ya la ocupó Toda la mañana, señora En lo que Su hijo estaba en la escuela Ya la ocupó todo el día a usted ¡No mames! Nos están haciendo cagada Con el del alba, güey ¡Cárguen el arma! ¡Uno! ¡Uy! Ahí tiene para su clutch, güey Espero que no se lo chinguen, güey ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cágala! ¡Cágala dos veces! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya solo queda uno No sé qué... No se lo va a ensartar Con el puto sniper Que de repente... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Sí lo bajó! ¡Madres, güey! Ni pinches pedo, güey Ahí están todas mis redes sociales Papu, si hay gente nueva en el canal Suscríbanse si no los orino, putos Y los madreo Y los madreo también Qué mal me fue, güey Daniel, ahí voy Danielito Mándame invitación, güey En lugar de mensaje, güey Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy A ver A ver, vamos a invitar al pinche Daniel Nada más para que haya más pinche diversión En la pinche partida de cagada, güey Aguanta, 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 Dani Y también porque poca gente tiene esto Dani, 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 Dani ¿Qué? ¿Qué? A ver, ya estuvo Danielito y mi... Que me deje jugar, chavo Ve por las tortillas Ve por las tortillas Si quieres jugar con tus pinches amiguitos Hasta de haber dicho así tu jefa, güey Ya la estoy oyendo, cabrón Cámara, Dani, ya Pásale, 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 papo, lardo Ay, ay, ay Pásale, papo, lardo ¿Estás hablando? No estás hablando, Dani Necesitas saber si me estás hablando No escucho Ay, 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 ay Si te escucho, chido, güey Es que... Ando aquí peleándome Vámonos Enfrentamiento Xbox Live Partida social O nos vamos a un duelo por equipos O un rey de la colina, ¿a qué nos vamos? Y no me contesta el puto Ya me fui a esa madre, güey ¿Y yo qué? Dani, cinco Tú no estás jugando, tú no tienes última edición ¿Sí, carnal? Ya, apenas vas a ser famoso, güey Además, ¿por qué te pones mi Gamertag? Ya te vi, Dani, cero Camuflajeado con un R-98, güey Me pirateas, papu Dice mi mamá que le mandes un saludo ¿Cómo? Sí, güey, solo nosotros, no tengo más gente Es que casi nadie Tiene el última edición, güey, es el pedo Pues sí, la verdad ya está mejor Que el 3, güey, ya me late más que el 3, güey El última edición Ya le pusiste Ya le pusiste en tus opciones de chat, güey Este, que se escuche tu voz, güey En esta madre, güey Vete a donde se hace el grupo Y ahí te va a salir una opción Que si quieres incluir tu voz, güey Porque si no, nada más me oyen a mí Que estoy hablando como pinche loco Va Dice, ahorita me conecto, dice Y los cargo, chavo Que se vea Krugas, que se vea La vez pasada jugaste de la vergui, güey Estamos en la de Latinoamérica, güey Donde estaba jugando yo Ay, pinches gringos me la pelan, güey A ver ahorita qué pedo Hijo de su puta madre Ya encuéntranos partida, caraja madre La vez pasada me cargué, mamoná, güey ¿Qué? ¿No hay partidas? Comprobando clasificación de jugadores Una partidita, popular 2 Buscando jugadores Dice mi mamá que si la saludas me deja jugar Un saludo para la mamá del Krugas Que no lo deja jugar por estar viendo las telenovelas Ha de estar viendo La Rosa de Guadalupe Y espera su vientecito Cero habla solo Hashtag cero habla solo Ah, está viendo lo que dice el dicho No, señora Por eso luego están todas traumatizadas No salgas a la calle, hijo Te van a matar No, en telenovela, señora ¿Qué pido? Déjame, salgo del macho Y vámonos a un rey de la colina Vale, madres Campaña Enfrentamiento Enfrentamiento Xbox Live Va de nuevo Y si ya me dejó jugar Déjale quito la tele Partida social Rey de la colina Reuniendo equipo Vale, madres Buscando jugadores Cámara, ya Queremos jugar ¿De dónde eres este, Dani? Estoy de tu acento Así como que de Si no es de Chiapas De Campeche, güey ¿De qué eres? ¿Chetumal? ¿No están juntitos ahí pegaditos? ¿Quién es Marandi? Marandi es de Monterrey Papu Lardo Ya había estado aquí en el canal Ya tienes ratote aquí en el canal Dale, dale, papu Es más, hasta la tengo en mi Facebook, güey ¿Tienes otra cuenta? No ¿Qué pedo, güey? Es que tu nivel sote, güey No nos deja jugar por tu nivel sote, güey ¿De dónde eres? ¿Hero del Estado de México, güey? Si solo vengo a apostar Exacto Solamente viene a apostar Yo, yo, pues la vieja, güey ¿Te das cuenta cuando ya no hay apuestas, güey? Que ya se fue Creo que ya te puedes poner tuyo, yo, pues no, Marandi Si no, pues que el Dani 5B O tú avienten un bonus Ahora no tengo yo para Ventar bonus ¿Qué pedo, güey? El cero nos quitó los yopos a todos Sí, güey Este... Pues yo creo que la vas a tener que armar tú, güey Pues no nos une con mi conexión Cero, invítame, ya me conecté A ver A ver, invítanos mejor tú Krugas, este, para A ver si ayer sí nos une Ay, qué gamer traes, Krugas No me acuerdo, no me acuerdo Cuál es tu gamer tag Ahí está ya Vámonos para allá, güey Ahorita te invito Uniéndose al pelotón Déjame, invito otra vez al Al Dani Ahí está Y ahí está la invitación Déjame, invito al Krugas Aquí al pinche chat Y ahí está, vámonos Vámonos ya a este Krugas Y no empieza la partida No, si era de 200 metros, no No está muy bien Órale, güey Órale, güey Ya ponle Espera, es que no Otra madre Primero la tele Después las pilas Aplícate, compa Aplícate Ya queremos jugar Hashtag No mames, carnal Krugas Ya queremos jugar Pues duelo por equipos, carnal Ya tú sabes Ese nivel que traes Ya es 85 Pero remasterizado Bueno, ya de De que le diste la vuelta No mames Esperando a los miembros Del pelotón No, yo soy 43, güey De la primera vuelta, güey Sí juego Pero no tan adictivamente, güey Sí Deja, voy a la tienda Me mandó La doñita La maracrugas Ya Buscando, comprobando Clasificación Ya quiero jugar A huevo Ah, no Nos botó este ¿Por qué nos botas, güey? Ese güey Nos botó El match Ya, Krugas Ya quiero jugar Dos horas Para poder jugar Ven por qué Luego no los invito, güey Sincronizando Descargando Los últimos Ahí está, ya A ver si ya Nos mete otra vez Ya somos 8 en el stream Y no podemos jugar, güey O sea, nada más están viendo Cómo estamos en la pantalla Del menú principal Todos, güey Encontrando oponentes Quiero jugar A ver, aguanten En lo que empiece el match Yes, I win ¿Eh? ¿Eh? Nosotros somos Los dos de la party Ajá Ah, eso te va a gustar No, no A ver, aguanten ¡Gracias! Este, no sé si el No sé si el Dani, Dani, ¿tú puedes dar bonus, güey? Ya no me acuerdo, güey ¿Quiénes eran los chingones para dar el bonus? Ya regresé, papu, ay, no mames Ay, no mames, ya me dio la calor Vale, virga, güey, tengo menopausia, güey Abro la ventana, me da frío, cierro la ventana Me da calor, güey Ya que empiece la pinche jodida Partida de mierda Cámara Krugas Donde salgas con tus mamás, te madreo, puto Y te orino El Dani, porque no sé cómo juega, güey Pero a ti sí, ya te cero, va a jugar mi mamá Porque no me saque Vamos a darle ya, ya Espero que ese pinche nivel Te respalde, puto No, ¿qué es eso? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí ya llegó un locus, puto ¿Quién sigue, zorras? ¿Quién sigue? Alguien me agregó como amigo No sé quién sea el A Kowani Con no sé qué cosa Gracias por agregarme Órale Está llegando gente sola ¿Qué pedo, Dantan? Me iba a espaldear esa zorra ¡No! ¡Shit! Ya no me lo pude quitar de encima Ese puto Cantus de cagada Para pular dos Avísenme Díganme Cero por la espalda Somos Eri Jorge Ibas Y yo creo Pues avéntales un bonus Pero no te pases de lanza, güey Avéntales un bonusito de mil Para que puedan empezar a apostar, güey A la Marandi Porque nos va a pasar su pack Tírale un bonusito de diez mil, güey Para que haga las apuestas Que empiecen las apuestas No, esa vieja es adicta a las apuestas, güey Tengo un mensaje de la Kowani Que lo invite, de segurito Para armar los cuatro, güey ¡Uah! Otra vez ese hijo de la chingada Y dos veces por la espalda Tu pinche cola Ay, ok, Marandi Yo nada más decía ¡Ah, huevo! Eh, creo que es el crew Que iba a ir a la tienda Que lo iba a mover su mamá Para que no lo botara Ese puto Cantus, güey Ya me tenía hasta la madre, güey ¡Hijo de su... ¡Ah, no mames! Se la quería aplicar la misma, güey El Cantus está atrás, güey Eh, de las escaleras ¿Qué pedo, pinche? Krugas, apenas si te oyes, güey Ya, ya, ya Te escucho tu sensual voz, güey Ya casi me da una elección, güey El pinche Cantus ese anda acá de este lado, güey Vamos a sacarlo Está ahí arriba el Cantus, papu Está ahí arriba el Cantus Ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Güey! ¿Qué pedo conmigo? ¿Por qué me aventé así? Si te van a quitar el mod Dice los que hacen los streams También le vas a quitar los mods A los que Hacen los streams No sé, güey ¿Qué onda, Chilambalam? Saca unos pinches pepilocos Chilambalam Ahí voy, ahí voy, ahí voy Está ahí arriba otra vez el Cantus, güey Está escondido campeándole ¡Trae la boomer! Y no lo bajé, güey ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! El Cantus trae al boomer El Cantus trae al boomer No sé si subió o si salió ¿Qué hizo? Se subió, güey ¡Pinche Cantus otra vez! ¡Qué rollo, papus! ¡Pinche Chilamb! Saca los pepilocos, Chilamb Unos pinches dorilocos, güey Cámara, Dani Cámara Que se vea Está atrás de ti, güey Está atrás de ti uno Allá, allá, allá Ese mero Está paradito Sin hacer nada buena, güey Ahora saca las shishis Solo por eso, güey Con los blinds Se sacan las shishis, papu ¡Ah, no mames! ¡Qué bonito! Lo volaste el puto Cantus Ni vi cuando le levantaste Esa madre, güey Buena, carna Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uh! Bullying, bullying, bullying Viólalo Puto, no mames ¡Puto! 6 a 2 Ah, no más llevas una baja Más que yo, güey Sí, güey ¿Cómo no? Así sí No, güey A la verga Ya no te vuelvo a invitar nunca, güey Otra vez el Cantus Campeándole ahí Buena, güey Pinche volada de chompa, güey Vámonos, vámonos Entonces a la verga ¿Y ya nos apoderamos De aquí arriba? Es el del boomer Ayúdenme ya ¡Ah, lo bajé, lo bajé! Mátalo, mátalo, mátalo No hay pedo, güey Buena Ya no, me quedan dos balas De pinche Pinche Cantus, güey ¿Quién está viendo el stream? El Krugas no está hablando el güey ¿Qué onda, Heibas? ¿Cómo estás, carnalito? Gracias por acompañarnos No puedo escuchar Pero saludos a todos Gracias, Heibas Otra vez Ya cómprate unos audífonos Para que los puedas escuchar En la oficina No, mames Me llegó otro por atrás, güey Tengo por estar apuntándole al Cantus, güey Ese Heibas Como Yogi ¿Cómo es como Yogi, Marandy? No, mátalo, 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 mátalo Mátalo, güey Vale, amada Nos están rompiendo la madre, carnal Vámonos todos juntitos de la mano Todos juntitos de la mano, güey No se separen Este pinche Cantus, güey ¿Cómo? Mamá, palo ¡Guau! ¡Quítate, pendeja! Chichi, es que Amanecí cachondo Dice el chilam No, no, no Hay menores de edad Pues yo como en la oficina Con audífonos Viéndote Vela, Marandy Apréndele, Heibas Apréndele Creo que se me va a acabar La batería de los audífonos Déjenme Desde hace ratito Higo un tut Pues voy a conectar Otras maneras La vueltereta del diablo Pinche vueltereta del diablo Que nos metieron, güey Ahí está ya Ya nos chingaron dos vidas en corto, güey Tres Es que este pinche Cantus Hijo de la chingada, güey Campea bien sabroso, güey Vergas Vamos a hacer A huevo Pinche Cantus Buena, buena, buena Ya los sacamos de allá arriba A los putos, güey Pero hay que aplicarles la misma, güey No hay que dejarlos llegar aquí arriba, güey Hagámoslo Ya no van a entrar los putos, güey Ya no van a entrar los putos, güey No van a jugar a jugar cerdo, güey No hay de otra más que jugar cerdo, güey Pinches ráfagas a todo lo que da ¿Cómo? ¡Ay! ¡Trae el boomer ese puto! ¡Ay, ay, ay! Ya no me alcancé Nos chingó a los dos con el boomer Nos chingó a los dos con el boomer Va, papus Va, papus ¡Güey! Le metí yo primero el putazo, güey Pinche cantos, güey Nos chingó ese güey a todos, güey Le campea bien chulo, eh Pregúntense qué pasó La neta, nos rompió la madre, güey De nada sirvió ese clutch, carnal Sí, güey ¿Por qué la cagas, héroe? Si de ahí no se recargan Ahí está ya Ahí están recargando mis chingaderas de audífonos No, güey Me salieron bien, vergas Estos pinches turtulbitch, güey Por eso los rescaté, güey Son del 360 ¿Y cómo omites ese duelo por equipo? Yo he votado para omitir Vota para omitir Ahí está, ya le di Ni chichis ni yo-yo-poins No mames, papu Yo quede carnal, amar Andy Que no nos pasa su pack, güey Desde la oficina nos lo deberían mandar Yo les doy Yo les doy 200 Voten para cero por presidente, güey Sí, güey Yo soy como nivel 1, güey Ya le está regañando su mamá ¿Por qué no fuiste por las tortillas? Le están diciendo, güey Ya escuché Mis audífonos me permiten escucharlo todo Pues es puro güey Como que gabacho, güey Pinches nombres velos, güey Puta de su puta madre Nomás porque tienen mejor internet las perras Punisher, ¿cómo estás, papu? Gracias, bienvenido al canal Besotes Pinche yo-yo-po, carnal Vámonos, te sigo Te sigo Yo me llevo la pinche Lancer, güey En las manos Para rafaguear Ahí está marcado Ahí está marcado Ya le di unos putazos, güey Tienes el micrófono muteado Me ha pasado, güey Por ahí me dieron un putazo, güey Mi gamer Riataparada.com Pues vamos para allá, güey De aquel lado Este, ¿quién de ustedes juega Con el papelito en la pantalla, güey? Yo sí tengo mi puntito En el centro de la pantalla, güey Y la neta sí aplica ¡Ay, puto! Traes el sniper, zorra ¡Mta madre! Uno rafagueándome de culo Y el otro con el sniper ¡Mta madre, güey! Maldito trenco Me espantó Muévanse, papus Muévanse Ahí viene, ahí viene Ahí viene el cantos Ahí viene el cantos Ahí viene Oh, ahí viene el cantos De nuevo Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Son tres ya, güey Aguas Un boomercito nos caería Toda madre ahí, ¿eh? ¡Mierda, güey! Estaban los tres ahí juntos, güey ¡Hijo de su puta madre, papu! ¡Ya bajé al del boomer! ¡Mata al del boomer! ¡Mata al del boomer! Ahí está, huevo Vamos por el otro puto ¡Ah, huevo! ¡Levántate el boomer! ¡Levántate el boomer! ¡Vámonos! Ya venían los putos, güey Con esa madre nos pudieron haber dado la vuelta, güey ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! ¡Jejejeje! ¿Por qué ya no streameas? Este, porque Luego no tengo tiempo, papu Ya sabes, asuntos personales y todo eso, güey No me deja tiempo en todo el día, güey Para hacer el stream Pero ahorita me estoy tratando Y esforzando por sacar el tiempo necesario Para hacer el stream respectivo Diario, güey Ahorita lo he cumplido esta semana Aparte, güey Aparte eso de tener mujer, güey No, eso, güey Y sí, güey Está leyendo ahí arriba en el cuarto un libro ella, güey Está ahí arriba ¡Ajá! Voy a leer mi libro Si quieres, vete a hacer tu video Así me dice, carnal ¡Adiós, zorra! ¡No mames! No pude matar al pinche Cantu No, en el stream Besotes en el yoyopo, Brandon Gracias por andar aquí Perdón, no te había leído, carnal Nel, papu Primero la banda Cero, ya tiene correa Ya tengo correa, güey Ya me jalan la correa, güey Otra vez, este Pero no hay pedo, papus Aquí andamos Este, gracias Si hay gente nueva del canal Suscríbase Deje su follow Si no, los orino Y los madreo, putos Y también bienvenidos al canal Si hay gente nueva Voy por las Granadations ¿Cómo estás? Cero chingón, Brandon Chingón Aquí dándole un ratito ¿Ya viste, carnal? Aquí pasándole a los Gears Venimos tres, güey Traigo a dos valedores, güey En la pinche partida, güey El Danny Se aventó un clochazo, papu El cero pegando granadas Pero me mataron Con el pinche Madre esa El Mayuyo Si, güey, traen el martillo Esos güeyes Al tiro, güey ¡No, man! Ya no alcancé a llegar Puto martillo, güey ¡Lol! Vale, verga ¡Wow! Me lo aventé ¿Dónde está el del pinche Martillo del Alba, güey? Puta madre, güey ¡Ah! Falió madres, güey Hijos de su puta madre, güey Nos dieron la vuelta Con el martillo del Alba Esto se va a descontrolar, papus ¡Tírate al piso Y hazte bolita, güey! Agréguense, papus Agréguense Que crezca la comunidad Todos como jorderitos Como hermanos ¿Tú cómo estás, Brandon? ¿A qué te dedicas? Vente a jugar un ratito, carnal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el puto! Este fin Haz las privadas, papus Si se puede, sí, güey Le damos un ratito Pero en fin de semana Sí está un poquito más pelado, güey Por cuestiones de que Hay que chambear Y ese pedo Así que nunca se acaba Ese pinche martillo No, güey Sí, güey Ese es el pedo, güey Déjalo gamer, güey Soy pobre Así debería de ser ese, ¿no, güey? En lugar de déjalo gamer Soy guapo, güey Déjalo gamer Soy pobre, güey La pinche neta Todavía sigo jugando El Gears 3 A pesar de que tengo el 1 No, güey Yo ya no, carnal Yo sí ya dejé el Gears 3, güey Ya Me quité esa adicción Me estoy reservando Para el 4, güey La neta La beta estuvo bien verga Me la pasé jugando beta Todos los días Sí, güey Hasta eso que sí, eh Hijo de su puta madre No mames Que no lo maté, güey Sí, güey Se me enredó Ese puto ahí Aguas por atrás Por atrás el Cantus Atrás, güey Te estoy diciendo, carnal Bonus, gala un punto El Geibas Geibas, no seas macana, güey Tírales un ciego, güey Ese es pinche codo, güey Voy a poner al Reblo de achambear Y que les dé bonus de 100 puntos Cada hora, güey Apuesten, papus Me chingué a dos con las granadas, güey Ahí estaba el pinche Cantus Castazo, güey No mames Voy en primer lugar ¿Qué pedo con eso, papu? Si soy el más pinche manco del mundo mundial, güey Invita a Diesel Punisher Este... Sí, güey ¿Cómo no? Ahorita a ver si la... ¡Apunten a mi blanco! Ese güey que marqué es el del boomer, güey Para que tengan cuidado Se los quieren chorizar Ahí va para arriba con el boomer ¡No mames, neta! Brandon jugaría Pero ya me aburrió un poco el go Este... Pero todavía mola, papu Todavía mola Y pues ya El go 3 sí La verdad también sí Ya me aburrió también, güey Por eso juego más El Ultimate Edition Ahora, hoy en día ¡Wow! ¿Dónde está el puto Que andaba por aquí, güey? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Vueltereta del diablo, carnal! Ahorita tiene que salir el boomer Y aguas con el martillo del alba, güey Estamos todos juntos Nos van a chorizar, güey Aquí Ya bajaron al cold Pinches mameses, carnal ¿Quién trae el boomer? ¿Lo traen ustedes? Yo lo estoy... Aquí lo traigo Lo estaba esperando, güey Lo mataron por negro, güey ¿Dónde están esos putos, güey? Hasta el otro lado, güey Vamos a ayudarle al otro pendejo, güey Vamos a ayudarle Pinche Dani Ya se lo enchipocló, güey Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha ¿Adónde, zorra? ¿Adónde, zorra? ¿Adónde, puto? Mira qué bonito es lo bonito Cuando quedó en primer lugar 15 a 9, popular 2 Dice, no eres el único que le pasó Deja que salga el 4 y huevos Le dedicaré horas como al Go 3 Sí, carnal, cómo no Aparte de que va a costar 2,000 baros, güey Cómo no dedicarle tiempo a ese juego Bueno, el punto fue que me pasó los DLC ¿Quién te pasó los DLCs, carnal? Creo que yo, ¿no? No mames Señora, manda a la tienda a su hijo Se van a acabar las tortillas temprano ¿Ya lo reservaste cero? No, todavía no Este, vete a menú A configuración de sistema En audio, güey Y Ahí en salida de audio Creo que te da la opción De que se mezcle En las bocinas Y en los audífonos, güey Ahí le quitas esa madre y ya, güey Ya tiene la opción como el 360, güey Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Yo quiero el Boomer Ya, ya le Si me vuelvo a rifar otra partida Como la de ahorita ganamos, papus ¡Oye, esa mamada! No, no mames, güey ¿Ya le quitaste? Ya viste, carnal ¡Aplícate, compa! Dice Oye, cero ¿Es posible escuchar un juego En el micro del One Que no sean los astro? Este, sí Necesitas este accesorio, güey Con esta madre, güey Ya se puede escuchar, güey Yo traigo unos Turtle Beach de 360, güey Inalámbricos Este ¿Cómo se llama? Y con ese accesorio Ya te permite hacer eso, güey Ya por eso lo estoy ocupando Otra vez mis Turtle Beach La neta, me molan un chingo Estos audífonos, güey Sonido 5.0, güey Sí, güey Antes también, verga Si los agarré bien baratos, güey Andas con todo Andas con todo Soy el momocero, papu No, es que juego bien, güey Juego bien cuando Cuando no me hostigo de un juego, güey Cuando ya me hostigo de tanto jugarlo, güey Como el Gears, güey Que era diario, diario, diario Diario, diario Pues me castra, güey Ya Sí, güey Por eso ya jugaba de la verga El 3, güey Ahí vienen las zorras Ahí vienen las zorras Uah, me voló Se pasó de virga, güey El Punisher quiere jugar, güey El Punisher quiere jugar Acabamos esta, güey Y la rearmamos, ¿no? Para que se pueda unir el papu Ya les maté al Snipers de este lado, güey Huevos, güey ¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta el aparato? Dice, lo venden, entiendas En Walmart y todas esas No, güey No Esta madre, güey La venden En el Game Planet Únicamente, güey Y tiene un precio de 600 battles, güey Yo lo conseguí En dos pelos, güey Pero porque me lo vendí Un conocido, güey Por eso lo conseguí Es súper preciosa No, ma Que no los maté, güey Se me hace más difícil Que el Ultimate Se me hace más difícil El 3 que el Ultimate Es más rápido, güey La diferencia que tiene Es que es más rápido, güey Pero, este También tiene lo suyo Esta madre, güey No te creas No te creas, carnal Ya está Cero, gracias Simón, güey Consíguelo Trátalo de conseguir, güey Este También antes de que Lo descontinuen Ya sabes que Sacan accesorios De repente los dejan de sacar Y ya es un pedo Conseguirlos Y los consiguen Más caros todavía Ve, güey Ve Ese pinche Cantus Qué pedo, güey Desde hace rato Nos está haciendo La vida imposible Pinche Horizon Marrano Que trae el puto Viene Viene con Este adaptador De aquí Y conecta Ya tus audífonos Los de entrada Pequeñita De 2.5 Y ya Se hace toda la magia Viene así Viene con un Cable USB También muy Muy chiquito No sé para qué Pero trae un cable USB Se ve bien morro ¡No mames! Ese Cantus Mátenlo ya, güey Está adentro Campeándole, güey En medio Neta ya se romó Su fiestecita Ahí ese, güey Por andar de Osicón Ya me mataron Hijo de su puta madre No mames Dice No te emputes Dice Porque el que se enoja Pierda Dice, güey Pues no está muy caro Pero vale la pena La neta sí, güey La neta sí Porque pues Yo resucité Mis viejos audífonos Ya sentía culero Nada más de verlos Ahí arrumbado, güey Dios del clutch Por favor Voltea a verlos En esta ocasión Ahí está Ahí viene, viene Ahí viene De abajo, güey Ah, qué bonitos Los Saca las shishis, papu Esos son shishis, güey Sí, güey Ahí te estoy viendo Estás en el mero stream, carnal Ya salte de ahí, güey Y poca madre, güey Poca madre, carnal Va de nuevo El de los elotes Son los helados, güey Aquí en mi pueblo Pasa así el de los helados, güey Pasaba más bien Cuando estaba morro, güey No, la de este pendejo De Larry Donuts, güey Dice, no es tu mapa, papu Sí, me he aventado Una partida Bien chingona En este mapa, pero Este pinche Cantus Es el más campero Del mundo mundial, güey Dale por un lado Y yo le doy por el otro No mames Ahí viene el Cantus Ahí viene el Cantus Ya, güey Es velo Hijo de su puta madre, güey Le haga lo que le haga No lo mato, güey ¿Dónde está? Ah, güey Sí, güey Está más vergas Que el del 3, güey Y saca la recortada Aunque no exista Hay que meterle unos recortadas A ese pinche Cantus De cagada, güey Vamos a presionar Vamos a presionar, papus Vámonos 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 Ya están por atrás, güey Ya están pegándole acá A este güey Al Krugas, güey Ah, muérete ya, zorra Ay, 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 ay ¿Dónde? Junta Junta, junta Ah, ya lo vi Ahí está Le volé su chompita Al pinche Cantus, güey Cuando te rompen así Cuando te rompen así la madre, güey Te destruyen la autoestima Bien cabrón, güey Muere, zorra Banners, ¿qué pedo? ¿Cómo estás, carnal? Gracias por acompañarnos, güey ¿Cómo estás, Banners? Gracias por acompañarnos, papá Pinche papularro Vámonos, vámonos, vámonos Pero sigue el puto Cantus, güey Del otro lado, güey Yo quiero que se vaya ese hijo De la chingada, güey Es que es un cerdo, güey Y le campea bien sabroso Ay, mira lo que me encontré Vamos a tratar de volarlo Al hijo de su chingada madre, güey No lo veo Yo voy por abajo, güey Pero no lo veo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy corriendo Cachazos Cachazos Esa no me la sabía, papu Invita, dice ese güey Este, deja que se acabe la partida Y la rearmamos, güey Para invitarte Aguántame, Punisher Una más, una más y ya, güey No, nada más que se acabe esta, güey Que se acabe esta Ya lo invitamos Voy, 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 Punisher Aguanta Se estaban dando yoyopos Yo tenía más yoyopos Este, sí, güey Pero los reinicié, carnal Se reinician cada mes Ya les había comentado, güey Todos tenían ya un chinguísimo, güey Los dejé más de un mes Güey No mames Ya empecé con las mías, güey A cagarla Ya empecé a cagarla, carnal Carnalirri No le diste, güey Saca la guadaña, papu Ah, yo no sabía eso Sí, Vanergears Perdóname la vida Si no te lo había comentado, güey La Marandi, güey Ha juntado como 10 millones de yoyopos Apueste y apueste la vieja Ah, no Otra vez ya El pinche Cantus Ya se apoderó de en medio, ¿eh? Aguas, aguas Te aventó una granada Pinche Dani Casi te chinga, güey ¿Dónde? No mames, güey Me voló mi chompa con el sniper Pero bien sabroso No es el Cantus No es el Cantus Ya lo comprobé Mira la Marandi Ahí está el Cantus, papus Ah, ya lo marqué Este, si se las puedes pegar Ah, paro banda Me bajó, güey Hijo de su puta madre, güey Sí, güey Así me la aplicaron, güey No mames No quiero que me buleen Que me maten Que me maten Que me maten Que me maten Mándame Mándame la invitación, güey Yo los jalo a esos güeyes La Marandi sigue apostando Ahí está, güey Sí A ver Invitar al juego ¿Dónde está? Todos se quedan en la banca, güey Es que nunca he jugado privadas De esta madre, güey ¿Por qué no te tengo agregado, güey? Vámonos Vámonos, vámonos Papu Lerdo, ya Puchúrrale Ya se unió ¿Qué pedo, pinche Punisher? Este... Sí, igual Duelo por equipos, ¿no? ¿Cómo íbamos? Estaba chida Juan Cachazo Juan Baja, güey Este estaba bien vergas, güey Eso sí, güey Eso sí, carnal Pero no más Yo jugué el Jutman, güey Apenas no tiene mucho, güey Pinche asco, güey Sigue sin gustarme la chingadera, güey El Jutman Jajaja Ay, Gamblet Ay, Gamblet 9 Pierde Jajaja Ya no está el Dani 5B En el chat Si está el Dani 5B Que les tire un Un bonus a todos de mil, güey Para que sigan apostando, güey Porque yo no tengo el Tengo apagado el wifi, güey No puedo, este Con el celular Pasarles bonus, güey No tengo la chat, güey Disponible Se anda por ahí O el Heibas No sé quién más traiga mod, güey La Marandi no puede, güey El pinche Heibas Puta madre Se va a tardar un chingo Ah, no, ya Creando partida A huevo A huevo A huevo, carnal A ver, aguanten Déjenme ir con mi leona Tantito, güey A decirle algo ¿Vale, Flay? Ay Ya vinieron mis chavillos Pero ya quieren que los inviten No me creas, güey Como 700 baros, güey Diles que no, güey Que no, mame Saga las privadas De los Black Ops Este... Creo que me costaron 700 baros, güey Los Turtle Beach, güey Pero Porque los agarré Con un superprecio Y ofertón, güey Nuevecitos cerrados Y en caja y todo el pedo Son los Call of Duty Mother Warfare 3, güey Así son Son esos... Son esos... No mames Privadas Si nada más somos cuatro, güey Saquen otros cuatro Y las hacemos, güey Yo tengo estos, güey Yo te recomiendo estos, güey También sirven Y nada más son de conectar, güey Traen su crimófono, güey Son con los que luego juego Los de... Los de espantos en la noche, güey Los Skull Candy Te recomiendo estos, güey Estos costaron Creo que 1200 baros, güey Sirven para celular, güey Y sirven para esta madre, güey Te sirven para que escuches acá, güey Y aparte con el buffer Vibran, güey Vibran bien chingón Ah No mames Pinche pedote que te saca ese, güey No, sea el mamón Pinche cachero de mierda, güey Estábamos jugando de a caballeros Con Asher, güey Y me cacheó Sí, güey Ya te los recomiendo, güey Vienen así en su pinche cajita, güey Los Skull Candy, Crusher, güey La anta tienen un sonido Bien vergas, güey Para jugar, güey Y traen el crimófono, güey Y los puedes ocupar Para esa madre, güey Nada más que llevan una batería Este Doble A estos, güey Para el buffer Porque tienen el buffer Y vibran Agua, aguas Ahí hay uno atrás Ah, chinga Esta no me la sabía, güey El tren No sabía que por ahí subía el tren, güey Sí, güey No veo a nadie, güey Sí, pasa seguido, güey No te quedes en las vías, güey Wow Pinche tren, güey ¿Dónde están, güey? Neta que no encuentro a nadie, güey Ando dando vueltas por todos Pinche lados Ya lo sentí Ah, me lo venías a robar Puto, te vi, güey ¿Cómo levantaste el boomer hace rato, güey? Neta que no vi Nada más vi que te pegaste a la pared Y lo levantaste, güey Ya lo traías en las manos Cuando te paraste, güey A ver, ¿dónde estás? Sí, sí, sí Esa no me la sabía, güey Si ya terminaste el outlast Ya, güey Ya terminé el outlast Junto con el DLC, carnal ¿Dónde está el último perro, güey? Márquenlo, márquenlo Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo Ahí estás Simón, güey Ya lo puedes checar ahí En mi canal del tutup, güey Ahí está la última partida Que jugué del outlast, güey Ya ahí sí te sirve como gear Ya se fue uno Ya corrimos a uno Dice ese tren Chicas, a ver Que sale con Son mamadas Este sí, güey Cada que anda cerca de las vías Como que pasa la chingadera, güey Pasa muy seguido La putada esa del tren A ver, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso ¿Aquí? XA Ah, no mames No pude Mira, mira, mira Este puto Vienen por atrás Les quieren campear por atrás, güey Mira Mira nada más Mira nada más ¿Quién lo mató, putos? Muy bien Ahí viene el pinche teron este Pegando granadas otra vez, yo, güey 3 a 2, güey Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda Oh, te lo quité de encima, güey Buena, 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 Kainal ¿Dónde? ¿Están arriba? Vamos todos para arriba Todos para arriba Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos A eso voy, a eso voy Nos van a dar la vuelta, carnal Si le estábamos ganando, güey ¿Qué pedo, eh? ¡No mames! ¿Comander? Ah, voy El Vanish Y el Sote El Sote, el Rosita El Sote Líquido ¿Ya? Y su Abitel Ajá ¡No mames! Ya no hicieron la vuelta, güey Aplíquense, carnal Ya, quedan dos Quedan dos ¿Dónde ibas, puto? Me querías espaldear, pinche Teron Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde? Márcalo, márcalo, márcalo Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Buena, güey Traemos team, traemos team Mira, dos a cero, güey Rifados, morros A ver, aguanten Dejen ver a mi leona Que me estaba diciendo algo No hay, güey No hay, güey Yo voy, papu Siempre Que me está No hay No hay No hay, güey, carnal Guel, güey No hay, güey No hay, no hay No hay, güey ¿Quién o no? Peque, ¿Tesare güey? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Ah, pinche Dani, güey, se andaba rifado Ya ando viendo videos de Loatlast Vas a ver los pinches sustotes Que me saca ese pinche juego, güey No comas, güey Ya se fue, güey, chale Traíamos buen equipo, güey Ya estábamos jugando bien verguísima, güey Ni pedo, papu Si hay gente nueva en el canal, ya sabe qué hacer Deje su follow, si no los orino y les rompo su madre, papu Ahí está mi YouTube, mi Twitter Órale, están saliendo todas las redes sociales Si se piensa es comprar computador así, carnal Sí, y de hecho hice el stream Ya saqué la cámara, les las voy a mostrar Ya hice el... ¿Cómo se llama? El unboxing, güey Nada más me falta terminarlo de editar, güey De esta mamada, güey De la pinche cámara esta que compré la HD, güey Esta me costó 200 baros nuevecita cerrada, güey Graba 1080 Y precisamente es pensando en la computadora, güey En pasarme a computadora para hacer streams desde allá, güey El Jeybas Simón es una Logitech, güey La C920 es... La encontré... Este... Ahora sí que vagando en las chacharas ¿Quién sabe de dónde salió, güey? Yo nada más fui al Tianguis, güey El sábado de la semana pasada, güey Sí, güey Me vale madre de dónde salió, güey A mí me costó 200 nuevecita sellada y en caja No, güey, ya la probé y todo, güey Sí, pues sí tengo laptop, güey Pero pues el peor es que mi laptop no me deja transmitir desde ahí, güey Si no, pues transmitiría con el OBS desde la lab Pero pinche procesador pitero feo que tengo Pero sí, sí pienso comprar computadora, papus Y mudarme para allá y hacer streams desde la compu Ahí, Dani Capturadora Ah, capturadora También tengo capturadora, carnal Tengo todo, güey Aquí está la capturadora, güey Es una vermedia live portable, güey La que graba allá en la En la tarjeta micro SD, güey Y aquí está su pinche tarjeta, güey Sí la tengo, güey Pues es con la que hacía los otros videos, güey Antes Antes de conocer el Twitch Este, grababa los videos con esta madre, güey Los subí al YouTube Después de conocer el stream Toda mi vida cambió Sí, sí tengo Windows 10 Buena partida, papu Se cortó el internet No te vayas, güey Regresa, güey Nos hace falta uno todavía en el team Verga, güey Pinche sniperazo doble, güey Vámonos, 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 vámonos El cero dice No jodas cero, jajaja Tienes todo, lol Sí, güey Sí, de hecho tengo todo Sí me gusta este pedo, güey Sí, la neta Sí soy gamer de corazón Solo me falta una pinche PC mamalona, güey Que sí le pienso invertir Entre unos 15 De 15 a 20 baros, güey Cuando la compre, güey Pero este Pues ahorita Pero ahorita hay que pagarle 30 mil bolas Que le debo al banco, carnal Antes de comprar computadora Préstamo, güey Le debía 60 mil Ya nada más debo 30 Hace dos años Préstamo fue para cuatro años Ah, mierda Una PC mamalona para jugar Minecraft A huevo, carnal A huevo Ya me vi jugando Ya me vi jugando Minecraft Todos los días En una pinche computadora Con procesador Y 7, güey Y 8 Ahí con el Vegeta Y el Willy Reds No me dejan a mí agarrar el Boomer Llego y ya están ahí los putos Ah, ya está, güey Para mí solito Y me aplicaron la que yo aplico Ay, 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 ay Sí, güey Me aplicaron la que yo aplico, güey Vale madres Ahí dejé el Boomer afuera, güey Está afuerita Sí ¡No mames! Ya muérete, zorra Ahí está Ya, 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 ya No podía, güey Estábamos bailándole aquí adentro Bailando la Macarena Oh, oh, oh Por ahí recibo plomacitos Mira este puto Mira este puto Ah, es mío Sí Sí Ja, 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 ja Yo iba a matarlo Güey Bien feliz Ja, 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 ja Hashtag cagalaceró No, mames No lo vi, güey Cuando me cayó Por un lado Según yo estaba solito ahí La marandi sigue siendo apuestas de yoyopos Voy para abajo por el arco, güey Me trae... A ver, avítense un uptime para saber cuánto llevo transmitiendo, papus, por favor Se los agradecería un chingo La verdad, están bien sabrosas las pinches partidas del día de hoy El Punisher, ¿por qué no habla? No, mames Es uptime Ah, mira, ahí está, ya lo escribió el Dani Vientos, Dani, gracias, 1 hora 31 minutos Bien, carnal La marandi también Trae arco el güey ese Hasta abajo por el carro, güey Ahí está, ahí está, ya se sumó, mira Si el Punisher le hace... No, ya no Si el Punisher le hace un blind Enseño las shishis Pero tiene que ser blind Punisher Ya, amiga, ¿me trajiste? ¿Eh? ¿Nada? ¿Nada? Ah Cámara, papus Cámara Patrocinador del día de hoy, papus Al chile de Aniño Rata Doritos Nachos Ah, güey, bueno, me falta mi Vive 100 A huevo Y del amarillo, güey Del pinche Factor 10, güey Huevos por atrás, güey ¿Ya se volteó el respawn o qué? Tengo uno de cada lado, güey Tiren paro Tiren paro No puedo salir de aquí No sé, güey Pero ya lo bajé al puto No seas mamón, güey Si lo bajé, güey Que se cambie bien cabrón En el estatal al que fui Nos mantenían a puro Vive 100 Si, carnal Para que estés despierto Todo el pinche tiempo Si sirve esa madre, güey No seas mamón, güey No seas mamón, güey No seas mamón, güey Siente daño de nuevo Pero toma video, güey Es algo Saca los pinches acá, güey Que compartas en las redes sociales A la vergui, güey A la vergui, güey Está aquí este hijo de la chingada, güey Lo tengo aquí afuerita Apúrense a llegar, güey Apúrense a llegar Apúrense a llegar Oh, no mames Deja que salga Deja que salga El pinche boomer, güey Me pegan, me pegan, me pegan ¿Qué pedo? ¿De dónde me pegan? Pues de menos Si me cargo a uno, güey Con el pinche boomer Hijo de su puta madre Dice, acabo de ver tu video Especial y lloré Mi especial de cumpleaños, papu Ay, ay, ay No mames ¿Dónde? ¿De qué? ¿De quién me cubro, cabrón? No sé en dónde están ¡No los veo! Papus, tengo miedo ¿Qué hago, güey? Me tiro al piso ¿Me mato yo solo Con el boomer, güey? El limits ¡Vergas! ¡Ay, ya encontré el sniper! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Van a venir por mí o no? ¿O me van a dejar aquí solo o qué? ¡Ay, ya vi al sniper! Ya sé desde dónde cubrir ¡Mierda! Me lo llevé Pero me maté ¡Ay! ¡Ay! Venga papu No mames Me voló bien cabrón la chompa A ver si me puedo chingar el sniper Cayéndole por atrás wey Ya Resolucioné su problema El Limits me ha invitado Ah no mames no lo había visto A cachazos wey Nos pasamos de riata wey 4k wey Quédate pendeja No veo wey pinche humo Traigo la sniper y no veo ni madres wey Ándele puto Pinche cabecita pendeja wey Te puedes arruinar tu infancia papu si lo ves No veo ni madres cabrón Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen No lo volé Buena 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 Ahí viene otro Ahí viene otro Tenía bien pinche valiente Este puto Verga wey Cambiaron de respawn Fue cambio de respawn Yo no fui wey Cualquier parecido con mi gamertag No fui yo wey Te lo juro carnal Ya se conectó otro papulardo wey Este Acabamos esta wey Y lo invitamos wey Para Para juntar otra vez los cuatro Cachazos Cachazos ¿Quién trae el ¿Quién la invitó wey? Ármala de nuevo wey Para invitar al otro wey Y nos vayamos cuatro juntos otra vez Mira que bonito es lo bonito Ahí está el punisher Ahí voy wey Voy para allá Vámonos con el pinche punisher Dos veces wey También a mí Oh mam ¿Cuántas consolas tienes? ¿Culer o qué? A mí también me está invitando El Rifa wey El que quiero jalar Rifa wey Estuvo en el torneo wey Estuvo en el torneo Al que le ganó Le ganó cinco a cero wey Creo Mándenme invitación wey Mándenme invitación Invítenme No dejen inventar al punisher wey Aguanten 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 ¿Cómo era para invitarlo? No dejen Sí Mándenme invitación wey No dejen Mándeno invitándal Mánd nos sentimos Mándenas breeze Déjame, vuelvo a votar, güey Es que ese güey se jaló, güey, no está en la party Déjame, lo invito a la party A ver, mándenme Invitación, güey, a alguien Invita, no me cayó ¿Qué pedo, Limit? Limitless Vámonos con el Punisher todos otra vez, güey Ahí está, ya estoy yo No, aguanta, nomás falta el Limitless, déjame invitarlo, güey Invitar al jugador ¿Dónde estás, puta? Aquí estás Ahí está, ya Nada más que se une ese güey y nos vamos todos juntos ¡Uh, qué lala, Marandy! No es tu día, Marandy, no es tu día Amara, jálate ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah, güey, si es peruano, ábrelo a la vera, güey ¿Esto es clavo sexual? Me traes algo No es tu día, Marandy No apuestes, Jojo Points Hoy Hoy es tu día de perder todos Necesito que salme la partida Te rifas, pinche Limit Habla, Limitless Te extraño tu voz, güey Pongo ejecución No, güey, duelo por equipos Está bien, güey Está chido, güey Lo estábamos haciendo cagada ¿A qué hora sale Marandy del trabajo? ¿O qué? Porque si es tarde, ¿no? Son las cinco ¿Sales a las seis o qué? ¿Horario de Godínez o qué? Totalmente horario de Godínez o Marandy Totalmente Seis treinta de la tarde Ya se hubiera entrado como a las ocho de la mañana Sí, a huevo Sí, a me las abritas, Marandy Es cero Vamos al Gears 3 Allá se arman las privadas, güey Están Estaban divertidas Este Ahora que transmite en la noche, güey Armamos un Gears 3 Punisher Este ¿Por qué se nada más lo juego en las noches? En las noches Porque ya no tengo juegos de terror Más que el Dead Space para jugar, güey Pero No me dio miedo el pinche Dead Space Papu Lardo Ve ahí el pedo Por eso es que no he transmitido Porque ya acabé el pinche Outlast, güey Tu, 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 tu Patrocinador del día de hoy Doritos, papu Con agüita de Jamaica Espero que molen, putos Espero que rifen Pinche Limitless No me quedes mal Vamos a darle, papu Vamos a darle pinche calorcito, güey No mames, también Está de su puta madre Vamos a ver qué pedo Ahí están mis redes sociales Papu, si hay gente nueva en el canal Se pueden suscribir al canal YouTube, Facebook Todos lados También ya voy a agregar la página de YouTube Ya tengo página de YouTube También subo ahí pendejadas, güey Página del YouTube Página del Facebook 8 A ver qué tal Se pone la pinche partidita Está Está nivelada Está en ceros Vámonos Vámonos Ah, puto Yo quiero a ese, güey ¿Por qué lo tienes tú, zorra? Dámelo ¿De dónde, vergas? Lo sacaste, maldito Limit A mí late un chingo El pinche DC mecánico, puto Ya está aquí No mames Me tardé 10 horas en pegarle, güey Está mi Gamertag, papus Para los que tienen Quien jugar con nosotros, güey Agreguen Si juntamos a 6 Hacemos la privada, güey Tres contra tres No hay pedo No mames No mames No mames ¿Por qué no bajan? Vamos a bajar, putos Ahí está, güey Estaban campeando Las pinches zorras Esas, güey Aquí abajo Ya no hay nada Ahí viene, ahí viene No mames Se trabó esta madre No ve nada Reinicia F5, güey Carnal La transmisión sigue y sigue, güey La transmisión sigue y sigue, güey No se ha parado Desde hace rato, güey Ya vamos por las 2 horas 2, 2, a huevo Voy por el tercero Voy por el tercero 3, güey A huevo Me falta 1 Me falta 1 Me falta 1 Para apular 2 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? No lo veo Ahí viene de atrás 4, 5 Ah, no mames Pinche tío Cero, güey Dándoles en su puta madre Pero bien sabroso De uno por uno, güey De uno por uno Bájense los calzones, putos Pinche momocero, güey Se les apareció Mierda, güey No me los pude chingar, güey Es que de uno por uno Si me los doy a los perros, güey Cámara, pinche limitless, güey Estás jugando de la verga y toque ¿De qué te sirve el dísimo malón, güey? ¿Dónde está? Aquí estás Están abajo, limitless Están abajo, carnal No meme, papulardo No meme Ese güey ¿Qué pedo? Ah, que ya no está jugando el pinche Cámaras, ahí está tu clochazo Tírate el cloch Tírate el cloch, papu No, pues mamates Mamates, todavía te fueron a bulear, güey ¡Pinche bullinsazo, cabrón! Todos juntos Nos pinches violaron Nos pinches violaron Vamos a darle Vamos a darle No, que nos quede así, güey La vueltareta del diablo La vueltareta del diablo Es que bajen, güey Todo el pedo se hace abajo, güey No seas mamón, güey No seas mamón Ay, güey Tan vergui que estaba jugando No seas mamón, güey Si ya lo habías entrado Como tres putazos, güey Ven, no lo pueden matar, güey Saca el pinche horizon marrano, papu No seas cabrón Mames, güey No mames Partida de madre Que nos están metiendo El popular 2 Partida de madre Aplíquense Ahí está mi Facebook, papus Para que puedan suscribir También allá de aquel lado Vean todo lo que subo En el Instagram Todas esas mamadas, güey ¡No mames! ¿Pero por qué, güey? Le metí el putazo de frente, güey Ahí está Ahí está No mames Se me fue Se me fue Por morro Cámara punisher Te levanté Te salvé Tírate el clutch Tírate el clutch, papu Y valió madres Valió madres Papu lardo Dos veces nos bulearon, güey Yo no sé qué pedo, güey Dejé de pegar con huevos No sé qué le pasó, güey No sé qué vergas pasó Puta madre, güey Ni pedo, güey A la que sigue A la que sigue A ver, Marandy Por favor, avéntete un noob time Si ya llevamos las dos horas Ya nada más la partida que sigue Y nos pasamos a retirar Por el amor de Dios Nos rompieron el culo, güey Y es lo que traemos equipo, güey Ese pinche Vicious Gamer Está pero durísimo Una hora cincuenta y seis Sí, papu La última y nos vamos La última y nos vamos Aplíquense Saquen su pinche aquí Del puto foie Y si es que ese mapa No me gusta Pues yo me los estaba chingando Bien sabroso De uno por uno Esos hijos de su puta madre Abajo, güey Pero Ya no pude, güey Dejé de pegar con huevos No sé qué pasó ahí No sé qué pinches pasó, güey Pero bueno Pero bueno Vamos a ver qué pedo Cinco en el stream, papu Si les muero el canal Ya saben qué hacer Suscríbanse Si no los orino Y les rompo su puta madre Por el amor de Dios Los clavos de Jesucristo Somos trescientos diecinueve, güey No sé cuántos Ya vayamos en el canal, güey Nos quedamos en que queríamos La meta de cuatrocientos Pero ya no llegamos Una hora cincuenta y seis El Naughty Bot Chambeando también Al tren del mame El Naughty Bot ¿Y a qué hora empieza la putada? Venga, papilardos Vamos a darle Cámara, rífense, putos Porque ya es la última La última y nos vamos No seas mamón, güey Estaba bailando Bien bonito Bien bonito en medio De los dos, güey Valió madres Antes de que agarren El pinche arco, güey Antes de que agarren El arco Corre, 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 corre Ya lo traen Valió madres Ah, Dios mío Bueno, me cargué a uno Ya están abajo Un perro menos Un perro cabril Cabril Cerbero ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Llegas tarde Como siempre Ya nos vamos Casi, carnal La última y nos vamos No estamos Ese puto güey Es un pinche espaldero No mames ¿Neta? ¿Te cae? Ay, ¿a dónde corra? ¿A dónde corra? ¿A dónde corra? Ya lo vi No mames Les quería tirar Un granavazo ahí Cámara punichera Aplícate Estaban ahí arriba Dos, güey Míralo nada más Míralo nada más Y te bajaron ¿Ya vas al trabajo? No, hoy descanso, carnal Hoy descanso Pero Llevamos dos horas Haciendo stream Y hay que hacer otras Hay que hacer otras cosillas Aquí en la casa, güey Hay que echarle huevos aquí Un ratito, güey Si no, mi leona Se enoja, güey Está ahí arriba ¡Wow! ¡Da madre! Aguas con el arco, güey Eres un cerdo, limitless No había visto De dónde sacaste skins Y personajes, güey No me digas Que ya apartaste El pinche Este Gears of War 4, güey Mames, cabrón No, no hay nadie Mierda, otra vez el arco, güey No seas mamón, güey Solo habíamos matado a uno Yo aún sigo esperando El stream del Dark Souls Está bien perro, güey Le estaba jugando Con el cómic Con la falsabanesa, güey No mames Está pero bien perrísimo, güey Qué pedo Bajamos Nos quedamos aquí, carnal Ay, güey Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No mames Le clavé varios en las patas, güey Nos rompieron la madre, güey Y eso que traemos equipo, papus Y eso que traemos pinche team, eh Pues cámara, papus Yo me paso a retirar Soy el pinche cero Espero que les haya gustado El stream del día de hoy, güey Ya saben qué hacer Suscríbanse, denle a follow Todas esas mamás que les gusta hacer Ustedes, compartan el video El rato que los voy a ir al YouTube Les mando un pinche besote Dije que yo te ayudaba Pero no te conectas, Gabriel No te conectas Y nos vemos para la próxima, carnales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!